¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos amigos y veamos que nos espera con Saúl Hernández, El Retorno. Aunque parece que la vida se está escurriendo, no te pienses cayendo en el abismo. Aunque parece que el silencio no se para, mantente firme, alerta y no te rindas. Suena una guitarra y después entra la otra, en sonido obviamente. Aunque no pueda cambiarte de planeta. Yo te cuido como la luna y su retiro. Aunque sientas que la angustia está en la esquina. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin parar a los abuelos besarse Mi alivio será ver el futuro en tus ojos Quédate quieto y espera Hoy necesito tu ausencia Quédate quieto y espera Hoy necesito tu ausencia Deja que el viento regrese Para este nuevo retorno Para este nuevo retorno Para este nuevo retorno Tremendo amigos, tremendo realmente La verdad una canción espectacular, hermosa Con un mensaje clarísimo del retorno Ya de que también se acabe esta mierda de la pandemia Volver a la vida normal Sobre todo Obviamente todos sabemos que el 2020 a todos nos ha arruinado el año Un cambio muy significativo Para otros muchos peores Otros tal vez lo han podido hacer bien Pero en general al mundo Creo que esto nos afectó mucho Y es increíble el mensaje que deja Saúl Hernández A todo el personal de salud Al personal médico Y del personal de salud hablando a todos O sea a todos aquellos que lo conforman Pero la verdad una canción increíble Me gustó mucho Ya la voz de Saúl es algo que a mí me encanta Él su guitarra También lo que quiero destacar Que obviamente es Saúl y la guitarra misma El mensaje obviamente es hermoso Pero también me gusta destacar Ya cerca del final Él hace un acorde No recuerdo bien cuál es Que utiliza su dedo menique Si no me equivoco En la primer cuerda Que le da ese sonido agudo a la guitarra Que queda muy bien en armonía Realmente esta canción Me gustó mucho Me gusta el mensaje que deja Y creo que es genial Que los músicos den ese mensaje A todos aquellos que lo dan todo Para que esta mierda Realmente es una mierda Los momentos que estamos viviendo En este mismo momento Pero para que ya esto se acabe Finalice Que todo volvamos a la normalidad Ahora hay que andar con cuidados Simplemente eso El retorno a volver a nuestra vida Común y corriente Obviamente con todos los cuidados Ahora pero volver No volver Basta de esto de encierro Basta de cuarentena Pero tal cual como dicen El retorno ya de volver De cuidarnos sobre todo Hay varias personas que piensan Que el virus es una joda Y ya se ha llevado a muchas personas Muchas personas han perdido a sus familiares Y ha sido un año muy complicado Para el mundo ya directamente Ya esperemos que esto termine Volver a cuidarnos sobre todo Para que esto no pase Nada más que decir Amigos me encantó Me encantó esta canción Me encantó volver a escuchar la voz de Saúl Ustedes saben cuanto lo admiro Cuanto lo aprecio A cada miembro de Caifanes Pero con Saúl me pasa millones de cosas Lo veo como un hombre místico Lo veo como un hombre de otra era Lo veo como un hombre de tanta sabiduría Es realmente de los mejores artistas Que he conocido en mi vida No lo tengo que decir yo mismo Sus propias letras son las que lo avalan Vease con Caifanes Vease con las insólitas imágenes de Aurora Vease con Jaguares Tal vez en Jaguares es mucho más definida Como un Saúl Hernández definitivo Que tiene una manera Un planteamiento de vida Una visión de vida sobre todo Y un misticismo que decís Increíble Increíble realmente Pero ustedes saben Las insólitas Caifanes Jaguares Todas las bandas me van gustando Y ahora me falta conocer más De su etapa solista Yo creo Que tal vez Traiga alguna más de Caifanes Y de ahí ya me adentre más A su etapa solista Porque ya hemos escuchado Muchas de Caifanes Y muchas de Caifanes Me deben faltar todavía por conocer Que son tremendos temas Pero no se preocupen Porque también Se tiene que venir un segundo viernes De locuras de Caifanes Así que yo les prometo Que los cuatro series de Caifanes Lo vamos a escuchar completísimo Nada más que decir amigos Me encantó esta canción Como les dije Excelente mensaje Excelente persona Excelente humano Saúl Hernández Definitivamente Espero que les haya gustado el video Comentenme Que les parece esta canción Y que otra canción De Saúl Hernández Tengo que traer La próxima Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos En la próxima reacción amigos Chau chau